saludando mi gente vamos arriba vamos a dar los premios hoy los números poderosos los números que explotan banca hoy jueves 28 de noviembre ya ustedes saben a mi gente estamos ready número poderoso para hoy 21 21 segundo número poderoso para hoy 0 3 el 0 3 tercer número 20 22 20 20 loco por salir y explotar la banca no olviden suscribirse metan mano y auto de saben denle a la campanita y compartan que hoy vienen premios señores con fe y con dios por delante rompemos ya ustedes saben bendiciones y vamos arriba la pampara